¡Suscríbete al canal! Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com Instagram como arrobaecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com La vitrina del talento latino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estoy muy feliz porque realmente, como decían los magníficos, me encanta cuando un plan se concreta. Veníamos en Ecoradio desde hace varios meses soñando con hacer un programa de salud preventiva, de medicina preventiva. Y nuestra gran marca aliada, PH Plus, nos alcagueteó la idea. Y aquí estamos. Para mí es un honor, un privilegio, arrancar con este proyecto nuevo en Ecoradio, que va a pasar todos los jueves a las 2 de la tarde. Siempre la primera vez es más demorada. Estamos un poquito corridos de tiempo, pero no importa. Acá estamos, cumpliendo la primera cita con salud alcalina en Ecoradio. Otra forma de hacer radio. Gracias a Transformando Colombia, que nos permite todos los jueves transmitir desde su auditorio principal. Gracias a ellos, que es una compañía que hace todo un trabajo en temas de liderazgo. Y nuestro aliado, desde hace más de 15 días, PH Plus es nuestro aliado en Ecoradio. Somos embajadores de marca. Nos sentimos muy orgullosos de ser los embajadores de un agua tan buena. Y me encuentro rodeado de expertos, porque en Ecoradio buscamos que todos los contenidos sean pertinentes, que sean útiles, que siempre nos llevemos puesto algo, como dicen por ahí, de cada programa. Me encuentro con mi queridísimo ya amigo, Álvaro de Castro, que es la persona que maneja todo el tema como innovación, de ventas, de marketing, de presentación en PH Plus. Álvaro, bienvenido a Salud Alcalina. Muchísimas gracias César, un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia de Ecoradio. Es un placer estar aquí esta tarde y poder compartir con toda esta gente tan increíble y poder compartir todos los conocimientos que están a flor. Este es un programa que hoy estoy convencido, esta es una introducción de lo que vamos a hacer acá, pero estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Me encuentro con el doctor Paulo López Posada, médico ortomolecular, ¿lo dije bien? Bienvenido doctor a Ecoradio, otra forma de hacer radio. Muchas gracias, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Eso, y para mí es un honor estar sentado al lado de una mujer tan bella, de la doctora Ivette. Doctora, bienvenida a Ecoradio. Muchísimas gracias César por tu invitación, igualmente muchas gracias a toda la audiencia y espero poder compartir unos momentos de mucho conocimiento y de, bueno, muy agradables. La doctora Ivette es magíster en nutrición deportiva. Eso significa que aquí vamos a aprender muchísimo. Ayer cuando nos conocimos y estábamos preparando el programa, me contaba que ella escribió un libro de alimentación para la prevención del cáncer, ¿es así? Sí, alimentación para manejo, bueno, desde luego manejo del cáncer, pero también siempre debemos partir desde la prevención, ¿no? Entonces, mantener una excelente alimentación disminuye las probabilidades de sufrir el cáncer. Y entonces, hay que decirlo porque nuestro también aliado del programa es un sitio que tiene a dos mujeres al frente absolutamente bellas, que es un spa espectacular, que es Beauty Medical Spa. Se encuentra que ubicado en Bogotá, de una vez vamos con toda carrera 13, número 94-45. Pero les voy a pedir un favor, cuando llamen, pregunten por Jamie, una mujer encantadora, bellísima, que los va a atender como príncipes y como reinas. Bueno, como reyes también, los que se deben querer, entonces también los van a tratar como reyes. Beauty Medical Spa, la doctora Ibe trabaja también para este spa. Y aquí lo que vamos a hacer hoy, claro, vamos a hablar de las marcas, pero vamos a generar un contenido muy importante para todos. Arranquemos. Yo quiero que, Álvaro, empecemos hablando por qué el programa se llama Salud Alcalina y por qué decidimos dar ese nombre. Porque ese término alcalino es muy importante. Bueno, César, me parece muy importante tu pregunta, ya que hemos pensado que salud y alcalinidad van de la mano. Pues hoy en día, con toda la gente tan experta, médicos alternativos, preventivos, todos hay un común denominador que es tratar de ser menos consumidores de productos ácidos y más consumidores de productos alcalinos. O sea, refiriéndose a consumir menos azúcares, menos harinas refinadas, menos comida chatarra, y incluir en la dieta mucho más vegetales y frutas que son realmente alcalinas, donde puedes hablar de un aguacate con un pH 10, donde puedes hablar de unas espinacas, unos espárragos con pH 10. Eso ayuda mucho a mantener el cuerpo saludable. Exacto, esa es la línea del programa. Y claro, entonces, el doctor Pablo nos estaba contando, antes de iniciar, que estuvo revisando varios temas sobre el tema de alcalinidad. Me gustaría que nos los contaras, así en los términos tan prácticos que se los contaste ahoritica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos tocando un poco el tema respecto al agua alcalina. Realmente se ha generado, ocasionalmente se puede generar confusión respecto al tema del pH, que es el potencial de hidrógeno. Realmente lo que nosotros queremos con el agua alcalina no es incrementar el pH de la mucosa gástrica o del contenido gástrico, porque es un pH absolutamente fisiológico, es un pH que debe estar entre 1 y 2, y obviamente un incremento importante del pH va a tener también alteraciones patológicas. Lo que hace el agua alcalina no es incrementar el pH gástrico, que obviamente no se va a obtener o no se va a incrementar simplemente con tomar agua, así sea alcalina en un pH óptimo como agua plus, pH plus, que es un pH de 9. Lo que nosotros estamos buscando, lo que se busca es generar unos iones hidróxido que están cargados negativamente, que actúan como poderosos antioxidantes a nivel de la célula y lo que van a hacer directamente es perseguir los radicales libres a nivel de la célula de una manera, yo digo, sin misericordia. Ok. Y los persiguen, les aportan un electrón y esos radicales libres obviamente terminan ya de dañar o de lesionar la célula. Entonces lo que nosotros buscamos con el agua alcalina no es incrementar un pH físicamente hablando, sino que lo que nosotros buscamos es una reacción química, una reacción molecular y allí es donde vienen las grandes bondades, en este caso, del agua alcalina. Yo quiero entonces aprovechar que tengo a una mujer muy bella, que es la doctora Ibel, experta en nutrición deportiva, para que nos explique cuál es la mejor manera de hidratarse, no solamente en la parte deportiva, sino también en las personas que, en el día a día, cuál es como tu recomendación, porque hoy vamos a concentrar el tema hablando de agua, pero quiero que miremos en el espectro de opciones que tenemos para hidratarnos, cuáles son las mejores, porque efectivamente en el mercado encontramos muchas opciones. Bueno, primero que todo, existe también un poco de tabú frente al agua, ¿cierto? Escuchamos siempre que el agua debe tomarse antes de las comidas, que durante, que después, eso siempre ha sido un tema como de bastante controversia. Sin embargo, yo digo que, pues, definitivamente depende de. Las características de cada persona son completamente diferentes. Y si hablamos en cuestiones de deporte, muchísimo más. Tendemos a tomarnos el agua siempre en cantidad, ¿no? Entonces, ay, yo hoy no he tomado agua, entonces vamos a coger una botella y me la voy a tomar completamente en el momento. Definitivamente no estamos haciendo absolutamente nada porque, ¿qué va a hacer el cuerpo? Inmediatamente va a regular. El reunión tiene su función de regular la cantidad de agua que está en la sangre y definitivamente, pues, la va a eliminar. Entonces, si queremos hidratar nuestro cuerpo, siempre debemos pensar en tomarlo en sorbo muy, muy pequeño, casi que consideramos el contenido de un vasito de esos de yogur comercial, esa cantidad, tomarla en una hora. Entonces, son realmente sorbos muy pequeños, pero debiéramos hacerlo durante todo el día. Se considera más o menos, dependiendo, vuelvo y digo de las características de la persona que no vaya a tener unos problemas renales, qué sé yo, pero se considera más o menos un litro por cada 20 kilogramos de peso en el día. O sea, que yo que peso 35, no mentiras, que peso 107, me debo, son 5, son 5 litros, son casi 5 litros y medio. Claro, pues obviamente, por eso te digo, depende de las características de cada persona porque también una hiperhidratación también podría ocasionarnos unos daños de la salud. Pero creo que ese es un tema bien importante. A ver, entonces, yo que soy una persona, yo camino, no tengo carro, porque en Bogotá es más fácil moverse sin carro, camino mucho, ¿me debería tomar cuánto, por lo menos, dos, tres litros? Pues, para empezar, nosotros siempre recomendamos más o menos dos litros, entre dos, dos y medio litros, ¿cierto? Obviamente, habiendo averiguado las características de la persona o del paciente y pues para no ir a incurrir, obviamente, en otros posibles daños fisiológicos. Doctora, una pregunta, ¿me la tomo al clima, me la tomo fría, cómo me la debo tomar? Mira, eso es otro tabú también. Pues, la verdad, mucha gente incluso toma agua caliente en la mañana y con limón para quemar la grasa, por Dios. Pues, considero que definitivamente en ese caso, incluso una agua fría podría en un momento dado, si estamos muy calurosos, pues, ocasionarnos incluso hasta dolor de estómago, y muchos lo hemos percibido, ¿cierto? Entonces, no, la temperatura, digamos, que no va a ocasionar, digamos, una transformación química, fisiológica realmente importante, como para uno decir, tómese la fría, tómese la clima. Obvio que va a ser muchísimo más refrescante un agua fría cuando estamos en una temperatura calurosa o cuando estamos haciendo algún tipo de ejercicio. Pero no debiera tomarse, pienso, tan fría porque, pues, obviamente el impacto, el choque con el cuerpo, pues, es bastante fuerte. Entonces, aquí vamos aprendiendo cosas. Lo primero, el tema de la alcalinidad, cómo funcionan los losiones de hidrógeno. Lo segundo, es tomarse un vaso en una hora, no es tomarse un litro en un momentico. Lo otro, el agua caliente con limón no va a la grasa. Es más bien, no se come el chicharrón. Si van y comen el chicharrón, entonces me tomo el vasito con limón y entonces ya, quemada la grasa. Y el tema de la temperatura, o sea, que el agua se puede tomar a cualquier temperatura. No existe, digamos, que no va a haber ningún cambio, sino la sensación de temperatura. De hecho, el agua caliente se utiliza en algunos momentos como vomitivo. ¿Como vomitivo? Sí, porque el recibir esa agua tan caliente en algunas personas, pues, le causa náusea. Ahora, doctora, para no cerrar el tema de hidratación, ¿la mejor manera de hidratarse es con agua o con estos otros productos que se ofrecen en el mercado? Bueno, estamos hablando entonces de las bebidas, que tú ya hablas de las bebidas de hidratación. Sí. Este fue un tema de bastante discusión durante mucho tiempo, porque decía, bueno, para deporte necesitamos entonces recuperar todas esas sustancias que se han perdido, ¿cierto? Por ejemplo, que la glucosa, que el potasio, que el sodio, que se ha perdido por su duración durante el deporte. Pero se comprobó, obviamente, que las bebidas en deporte no podrían ser hiperosmolares, es decir, que dieran mayor cantidad de azúcar o mayor cantidad de sodio de potasio de la que verdaderamente contiene la sangre. Por consiguiente, las bebidas de hidratación en deporte siempre deben ser bebidas isoosmolares, es decir, que contengan la misma concentración sanguínea para que no vaya a ocasionarnos una mayor deshidratación por diferencias osmolares, ¿no? Entonces, podríamos ocasionar más deshidratación de tejidos. Yo sé que ese va a ser un tema de bioquímica, y es decir, entonces, ¿cuál es lo que contiene la sangre? Para uno comparar, ¿el agua cómo estaría? ¿Como una bebida? ¿Cómo fue que hizo? No, pues obviamente una bebida normal, un agua normal, pues va a tener unas características, que te digo yo, un poco incluso ácidas algunas, dependiendo de donde se provenga el agua, va a tener características ácidas. Entonces, sí, lo ideal, y veo pues muy maravilloso este producto, que de hecho felicito por ser esa innovación, me parece excelente, pues obviamente las condiciones son lo que nos puede ayudar en nuestro cuerpo. Exacto, entonces aquí me voy para donde el doctor Pablo, porque como estamos hablando de un agua con un nivel de pH 9, expliquemos cuál es el beneficio de consumir un agua como pH Plus con un nivel de pH 9. ¿Cuál sería el gran beneficio? Ok, bueno, primero que todo, como lo hablamos ahorita al principio, estamos generando unos iones, unos iones hidróxido que están cargados negativamente. Estos iones se van a comportar de una manera distinta. Si el agua tiene un pH, digamos, tendiendo a neutro, tendiendo a 7, incluso en ocasiones un poco ácido, o si es un agua que tiene ya, digamos, una alcalinidad o una leve alcalinidad. En el caso de pH Plus, podemos encontrar que tiene un pH de 9, el comportamiento de esas opciones va a ser diferente, comenzando que se van a comportar en grupos distintos. Los racimos de esas moléculas de agua van a ser aproximadamente de 5 a 8, cada racimo en el agua de pH Plus, que es un agua alcalina. En un agua con un pH inferior pueden ser racimos de moléculas de agua entre 10, 11, 12 aproximadamente, moléculas por cada racimo. ¿Qué va a suceder? Obviamente el ingreso a la célula va a ser más lento, va a tener un poco más de dificultad. Cuando estos racimos son más pequeños, el agua va a ingresar a la célula mucho más rápido y la célula literalmente se va a hidratar muchísimo mejor. Por favor, nosotros tenemos en sangre, perdón, en el cuerpo aproximadamente unos 60 trillones de células. Uy, qué puto. Estamos hablando de 60 trillones de células y cada una de esas celulitas tiene que hidratarse. Cada sistema tiene tejidos distintos y cada tejido tiene un tipo de célula sumamente especializada. Estamos hablando que en el cerebro tenemos neuronas, tenemos una serie de células de soporte, en el corazón pues tenemos otro tipo de célula, en el hígado tenemos los hepatocitos, en el riñón igual. Cada órgano, cada sistema, cada tejido tiene células sumamente especializadas que nos conforman. La piel tiene diferentes capas. La última capa es el estrato corneo y ya son células de alguna manera que ya van perdiendo ciertas características, el núcleo se va desapareciendo, van muriendo y tenemos el estrato corneo que tiene que ser ácido. Nosotros no podemos tener una piel alcalina porque obviamente las bacterias se van a aprovechar y tiene que ser ácida la piel. Entonces, cada una de estas celulitas tiene que hidratarse. ¿Cómo se hidrata mejor? Pues con racimos más pequeñitos. Es así de sencillo. Doctor, la pregunta puede ser muy tonta, pero hay idiotas que no preguntan, o tontos que no preguntan. Y es, a ver, uno cuando toma agua, uno dice, pero eso es lo cierto en el estómago, pero es que aquí nos está diciendo que esto va directamente a la célula. ¿Por qué es importante que una célula se hidrate? Ok, ok, buena pregunta, excelente. Bueno, una célula tiene que estar hidratada porque resulta que por medio del agua, de hecho aquí aprovecho y lo uno con un tema también de suma importancia, nosotros tenemos unas herramientas en nuestro cuerpo. Y estas herramientas son sencillas, lo podemos resumir en siete herramientas. Claro, cada una de esas herramientas puede tener una subdivisión también especializada, de una manera muy formal, pero no, vamos a llevarlo a siete herramientas. Nosotros funcionamos con vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, lípidos, agua y oxígeno. Punto. Ok. Claro, cada uno de esos grupos se puede subdividir en otro cien o algo así, pero vamos a ser, digamos, concretos en este concepto y nos damos cuenta que con esas siete cosas vivimos. ¿Qué sucede? No importa qué te comas, si es una hamburguesa, si es un plato de ensaladas, si es una dona, si es un chicle, en fin, o si es una fruta. No importa qué te comas, ¿qué va a ser el sistema digestivo? Va a tomar estos alimentos, digamos en macro, los va a seccionar, los va a generar una digestión y cada uno de estos componentes se va a convertir en uno de estos siete. Comencemos con los primeros cinco, micro y macronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes? Vitaminas y minerales. ¿Cuáles son los macronutrientes? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces supomos que tú te comiste una… Una pizza, me encanta la pizza. Una pizza, ok. Una pizza ojalá suprema, no digo de dónde, porque la cuña, una suprema que trae de todo. Es vegetariana porque trae vegetales, ¿no? Claro, también trae carnecita, ¿no? Ok, ok. Entonces, bueno, pero vamos a comenzar entonces, vamos entonces a desmenuzar esa deliciosa pizza. Vamos a ver primero que todo que hay una gran parte de qué, de harina, carbohidrato. Entonces lo vamos a ubicar que de entradita sabemos que la mayor cantidad es qué, carbohidrato. Perfecto. Luego vamos a ver, hay proteína, claro, hay carne, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa hay? Queso. Queso, chorizo. Torizo, bueno, de tipo ranchera un poquito, bueno, muy bien, suprema ranchera. Ok, listo. Entonces ahí tenemos proteína y ahí también vamos a tener grasa y vamos a tener grasa en el queso, vamos a tener grasa en la carne, vamos a tener un poquito de grasa también en la manera como se preparó la pizza, van a haber otro tipo de grasas, muy probablemente grasas saturadas. Ah, y las grasas saturadas, obviamente van a traer sus consecuencias, son grasas que no son muy apropiadas y menos cuando son en exceso. Muy bien. Seguimos entonces acá, ya vamos con los carbohidratos, vamos con los lípidos, vamos con las proteínas. Ahora yo pregunto, ¿cuántos minerales tienen? ¿O cuántas vitaminas tienen? Muy seguramente, una que otra, acabas de decir que es posible que tenga que un pedacito de... ¿Pimentón? Bueno, pimentón. ¿Aceitunas? Bueno, aceitunas. Mira, está... Cebolla. Lo que yo estoy viendo es que están defendiendo la pizza. Así es. Es vegetariana. Es vegetariana. Me parece que trae carne también, o sea, eso no tiene problema. Válido, válido. Válido, pero si nos damos cuenta, la cantidad de antioxidantes, de vitaminas y de minerales, en este caso, hablemoslo así, va a ser menor. Limita. Entonces, si nosotros nos alimentamos, nuestra dieta va a ser un 70, 80% pizza, vamos a estar llenos de carbohidratos, vamos a estar llenos de lípidos, ah, bueno, una que otra proteínita, está bien, una que otra untadita de antioxidante. Pero aquí ya nos damos cuenta, con este ejemplo, grasas saturadas, que probablemente esta dieta no es la más adecuada, no es la más adecuada. Ok, entonces vamos a continuar para llegar al punto de la parte del oxígeno. Lo que pasa es que quise conectar este tema como para darle mayor peso a lo que es el agua, bueno, y el oxígeno. Ya describimos micro y macronutrientes, los primeros cinco grupos, herramientas, yo les llamo. Vamos con las otras dos. Comencemos con el oxígeno. El oxígeno, pues bueno, es el oxígeno que consumimos cuando salimos a la calle, cuando estamos acá, dependiendo de donde estemos, va a ser más o menos contaminado. Si nosotros salimos a la calle, vamos a respirar, ahorita veníamos hacia acá y obviamente por la séptima y nos damos cuenta que en este momento hay cantidad de personas fumando, la persona fuma, pero va dejando su estelita de humo, de cigarrillo y va contaminando a todos aquellos que van percibiendo el olor. Obviamente también los carros, etcétera. Ese es el oxígeno. Entre más puro el oxígeno, mejor. Y llegamos al agua. Nosotros somos 70% agua, incluso podría decir aproximadamente. Si somos niños o el neonato tiene más, el niño ya en su adolescencia va disminuyendo un poquito ese porcentaje, hasta la vejez ya el porcentaje es menor. Pero nosotros somos grupos celulares unidos, moléculas unidas que están llenas de agua. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Que el agua la necesita la célula para funcionar. ¿Qué hacen los iones de hidrógeno? Entran a las células y hacen que las células, digamoslo así, se alimente. ¿Con qué se alimentan? Con micro y macronutrientes. Y ahí vienen una cantidad de ciclos metabólicos que el agua es, en pocas palabras, uno de los principales sustratos para el metabolismo celular. Y de allí ya se comienzan a producir unos productos, valga la redundancia, se comienzan a producir estas sustancias que son toxinas. Y esa fue una respuesta muy concreta a una pregunta muy amplia. Yo quisiera que la doctora Iben nos complementara desde el punto de vista nutricional. Porque efectivamente los gorditos, porque aquí podríamos estar pensando lo siguiente, es decir, uno podría decir, bueno, está Beauty Medical Spa, el diálogo estratégico del programa, entonces si hacemos dieta y comemos bien, pues no haría falta ir a esto. Pero aquí hay un tema importante y es que esto es importante también, porque aquí le manejan a uno otras cosas. Entonces, doctora, ¿cómo manejamos el tema de alimentación, de nutrición? Y, digamos, ustedes tienen un programa muy lindo que es, por ejemplo, Lipoescultura sin cirugía. Yo lo entiendo más como mejorar la forma, que eso sí no se hace a través de la nutrición. ¿Cómo sería esto? Bueno, fíjate que en este tema del sobrepeso y de la obesidad, igual, siempre insisto en la cantidad de tabús que existen. De hecho, estuve comentando el día de ayer con alguien la importancia de pronto generar una capacitación, no sé, una conferencia de aprendí a adelgazar, comiendo. Sensacional. Sería algo. Ya, yo te la ayudo a promocionar. Ya, ya. Edgardo también nos acompaña, el gerente general de PH Plus. A Edgardo también le encantaría. Andrea también se que nos va a acompañar a la conferencia. Ya somos cinco y la podemos hacer aquí en Transformando Colombia. Pongámosle fecha. Ok, excelente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque frente a este tema de adelgazamiento, se aprende a tener, sinceramente, terror, terror, pánico, sobre todo a los carbohidratos, a las harinas que mencionaba el doctor. Entonces, todo el mundo cree que simplemente dejando de comer las harinas… Yo no les tengo pánico. No, pues las amamos, pero… Sí, veo por la pizza. Obviamente, las amamos en el sentido de que a todos nos gusta. O sea, el que diga que no le gustan las harinas, por favor, está mintiendo. Pero aprendemos a tenerle un terror horrible porque, no, eso me engorda. Si yo me como un pan, me engorda. Si yo me como una papa, me engorda. Entonces, dejamos o lo retiramos de nuestra dieta. Es importante mencionar que así como el exceso de consumo de carbohidratos en nuestra dieta no se engorda, porque obviamente es un superávit calórico y desde luego glucosa, ¿cierto? Que todos los carbohidratos, todas las harinas de nuestro cuerpo se convierten en glucosa. O sea, cuando hay un superávit de ellos en nuestro cuerpo, pues se convierten necesariamente en grasita. En grasa. Pero el no consumirlos también. ¿Qué es lo que sucede? Que el hipotálamo hace una lectura. El hipotálamo es nuestra glándula suprema que modula, obviamente, todo o regula toda la parte endocrina de nuestro cuerpo, ¿sí? Ok. De manera que el dejar de consumir estos carbohidratos, inmediatamente el hipotálamo… Yo siempre lo he mencionado, se lo digo a mis pacientes. Entonces, esto es como si tú le pusieras cachos al hipotálamo. Él se siente inmediatamente atacado. Va a decir, no, pero mire lo que me está haciendo. No me está mandando mi combustible, que es la glucosa. Hago un paréntesis antes de continuar. Y es que el cerebro, todo nuestro sistema nervioso central, periférico, autónomo, vegetativo, definitivamente no sabe alimentarse de otros sustratos como la grasa y la proteína. Él no sabe. Él definitivamente, para mí, glucosa o glucosa. No hay nada más. Los demás tejidos de nuestro cuerpo sí lo saben hacer. Pero entonces, fíjate que el dejar de consumirlos estamos haciéndole una ofrenda a todo nuestro sistema nervioso de una manera impresionante, porque lo dejamos literalmente sin gasolina. Entonces, es importantísimo tener en cuenta este paréntesis. Que es una información… Hasta el momento llevamos media hora de programa y tenemos una información valiosísima. Muchas gracias. Bueno, entonces, te comentaba que definitivamente el dejar de consumir carbohidratos es una ofrenda para el hipotálamo e inmediatamente él tiene que reaccionar. Tiene que decir, yo tengo que protegerme, porque en estos largos periodos de ayuno, porque él toma el no consumo de carbohidratos como un largo periodo de ayuno, no importa cuántas proteínas o cuántas grasas te hayas consumido, él toma lo más importante que es el carbohidrato. Entonces, esos largos periodos de ayuno, él los toma como una ofrenda y dice, yo tengo que sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Entonces, disminuye algo que se llama la tasa metabólica basada, que es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo necesita para estar en completo reposo. Entonces, vamos a ahorrar, ahorrar calorías. Por demás, entonces, vamos a bajar el metabolismo, vamos a lentificarlo para no gastar más energía que no tenemos. Tenemos que ahorrar, estamos en un proceso muy austero, entonces tenemos que empezar a ahorrar. Entonces, disminuye el metabolismo y por consiguiente aumenta automáticamente los depósitos de grasa. Sin mencionar que puede ocasionar, obviamente, una resistencia a la insulina y, de hecho, aumentar depósitos de grasa. Por otro lado, está comprobado que el bajo consumo de carbohidratos en la dieta ocasiona un hipotiroidismo de tipo cuaternario. ¿Esto qué significa? Las hormonas tiroideas que son las que regulan nuestro metabolismo. Existen dos hormonas, que son la T3 y la T4, pero la T4 se convierte o se vuelve activa, es a nivel de tejidos, se convierte en la T3. Cuando dejamos de consumir carbohidratos, esta T4 no se convierte en la T3 y nos volvemos literalmente hipotiroideando. Nos toman todos los exámenes de tiroides y todo, pues está perfecto, usted está divinamente, porque, claro, los niveles a nivel de que han salido de la tiroides, pues es excelente. Entonces, pero la sintomatología sí empieza a presentarse. Entonces, está aumentando de peso, está teniendo mucha somnolencia, dificultad para levantarse, estreñimientos, y otra cantidad de características o de sintomatologías propias del hipotiroidismo. Y son simplemente por dejar de comer los carbohidratos. Le tengo una pregunta, doctora. Ahora hay una dieta que está muy de moda, que todo el mundo la está siguiendo, la famosa dieta keto, que entiendo que es cero carbohidratos, solo proteínas y grasas. ¿Cómo sería, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que estoy entendiendo muy bien, cómo sería el efecto de la dieta keto en ese sentido? Excelente la apreciación, porque esta dieta ahorita es muy de moda. Y la gente que está desesperada por bajar de peso rápidamente la emplea. Nosotros las llamamos dietas cetogénicas, porque además producen una gran cantidad de cuerpos cetónicos, que son unas sustancias completamente acidificantes, y obviamente, volviendo al tema de la acidificación, el cuerpo hasta cierta medida puede convertir esos cuerpos cetónicos en energía, pero cuando se producen en gran cantidad, acidificamos y cocinamos acidosis metabólicas, viene a haber, obviamente, complicaciones a nivel hepático y a nivel, obviamente, cerebral, y podemos causar divinamente una encefalopatía hepática y llegar incluso a la muerte, que ha pasado en muchos modelos o muchas de pasarela que les han exigido unas dietas extremadamente drásticas por verse exageradamente delgadas. Pero, digamos que, ¿qué tengo yo que decir de estas dietas cetogénicas, aparte de todo lo que ya hemos mencionado? Y es que, en primera instancia, y por eso son tan seguidas, funciona muy bien. Claro. Porque, desde luego, no estás dando energía al cuerpo desde la glucosa, que sería el metabolismo, pues, normal. Normal. Estás obligando a obtener energía a partir de las proteínas y de las grasas. Entonces, obviamente, se hace una reducción, una quema de grasa muy, muy rápida, y la persona, pues, puede bajar de peso muy fácilmente. Pero, ¿qué sucede? Y hablando nuevamente con el hipotálamo. Cuando, yo siempre comparo, y perdónenme la comparación, pero me parece una analogía perfecta. Cuando el marido le pone los cachos a la señora. O la mujer se los pone a uno. O viceversa. Al contrario, porque estamos en igualdad de género, ¿no, doctor? O viceversa. Sí, o viceversa. Excelente. Entonces, obviamente, la pareja, pues, va a estar reactiva, ¿cierto? Y ya no se va a dejar engañar. Entonces, en primera instancia, como que está pensando, bueno, ¿será que sí? ¿Será que me está engañando? Pero, como que no, como que no lo cree. Eso mismo le está pasando al hipotálamo de alguna manera. Y permite que haya esa reducción de peso muy rápidamente. Cuando la persona llega a su peso, entonces, empieza, o desde luego, siempre lo ha tenido una avidez grandísima por el consumo de carbohidratos. Quiere, es más, la boca le sabe a dulce, quiere comerse ese dulcecito, pasa por una panadería y, bueno, eso es una tortura impresionante. Y se come un roscón dietético, ¿los conoce? El roscón dietético, doctor, es el que tiene el hueco más grande. No, el que tiene el hueco más grande. Ok, entonces... Se nota que no come mucho roscón. No, definitivamente no. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces, empezamos a sentir una avidez grandísima por este carbohidrato. Y, desde luego, que la persona empieza nuevamente a comer, así sea una alimentación balanceada, pero el cuerpo ya, miércoles, mire, nos mandaron carbohidrato. Entonces, inmediatamente se ha dado la orden metabólica de todo ese carbohidrato, depositarlo en forma de grasa para un posible nuevo suceso de inanición de carbohidratos. El cuerpo tiene que protegerse para un segundo momento. O sea, doctora, que lo que se crea ahí es un desbalance. Y después vendría un poco lo que llaman el rebote. El rebote. Por eso es que sucede el rebote. Porque inmediatamente el cuerpo tiende a depositar grasa para definitivamente no dejarse volver a engañar. ¿Qué sucede con estas dietas? Y comprobado en todos mis pacienticos, ya obviamente llegan con un metabolismo muy lentificado. Y ya lograr otra vez tranquilizar a ese hipotálamo ya es un poquito complicado. Con tantos cachos que le han montado. Con tantos cachos que le han montado, él está totalmente reactivo. Entonces, les digo, bueno, no hay nada más que hacer sino empezar a comer carbohidratos. ¿Cómo me voy a engordar? Seguro me voy a engordar. No. Si tú comes los carbohidratos que el cuerpo necesita en pequeñas dosificaciones durante todo el día. Incluso la noche, que se me escandalizan y casi que me pegan cuando me dicen, ¿cómo me voy a comer un carbohidrato en la noche? Sí. En la noche es cuando más porque viene un periodo de ayuno bastante largo. Y yo digo, nadie se muere. Nadie en la mañana es como un Frankenstein que le ponen unos electrodos para que reviva. Sino en la noche seguimos gastando muchos carbohidratos, todos nuestros órganos, la producción de energía, etcétera, etcétera. De calor, perdón. Entonces, definitivamente debemos empezar a comer muy balanceado. Pequeñas dosis de carbohidrato en cada una de las comidas. Desde luego, ejercicio definitivamente para lograr activar esa tasa metabólica. Y como que el hipotálamo se empieza a dar cuenta, no miércoles, ya como que está juicioso, como que ya no me está poniendo más callos. Ya como que ya llegando temprano a la casa, se ajuició, se ajuició. Entonces, ya me voy a tranquilizar. Activa nuevamente metabolismo y sube algo la tasa metabólica basal y la persona milagrosamente empieza a bajar de peso. Por eso decimos que literalmente es bajar de peso comiendo. Me están acosando por Facebook, entonces quiero… Doctor Pablo, este es para usted. Le voy a leer este comentario que nos hace muy amablemente Sol Martínez. Sol, un abrazo gigante, gracias por escucharnos. Ella dice lo siguiente. Todo lo que elijas creer es sí, pero no tiene nada que ver la alimentación con la salud. Las herramientas son aprender las creencias limitantes y emociones negativas. Somos átomos en armonía, el agua es conexión. Los gorditos tienen que sanar el origen emocional con lo relacionado a la mamá. La obesidad no tiene nada que ver con la alimentación, tiene que ver con lo que percibís de la relación con mamá. Qué interesante. Ese es un comentario muy chévere. Muy interesante. ¿Cómo lo manejamos? Hay que decir algo, porque si yo no dije todo del doctor Pablo. La promesa del doctor Pablo es muy bella. Él tiene en su tarjeta una frase que me parece espectacular. El arte de seguir siendo joven durante toda la vida. Así es, así es. Agústate ese prólogo, porque es que me parece fundamental para esa respuesta. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a Sol. Muchas gracias. Mira, en realidad nosotros, los seres humanos, somos responsables de lo que le llevamos al cuerpo. Y definitivamente la salud y la enfermedad dependen de lo que comemos, de lo que bebemos y de lo que pensamos. Y eso pensamos incluye también, obviamente, la parte emocional. Importantísima, sí. La parte emocional. Totalmente de acuerdo. Mira, de hecho, prestigiosas universidades han demostrado que personas que tienen alteraciones emocionales, definitivamente, están más predispuestas a tener determinadas patologías. Sobre todo cánceres. Fíjate que los cánceres son de las mayores patologías, lo que más se presenta en problemas emocionales. Qué pena la interrupción. No, no, no. Gracias. No, doctor. Antes, muchas gracias. Antes yo, honrado, honrado con tu intervención. Totalmente, totalmente. Mira, se ha descubierto, de hecho, que curiosamente, cuando algunas mujeres que han tenido algunos tipos de cánceres, hablemos, por ejemplo, del cáncer de seno en el seno izquierdo, se ha relacionado con algunas alteraciones emocionales. Y cuando se logra determinar que esta mujer o que ciertas mujeres, un grupo de mujeres, no estoy hablando de tres o de cuatro, podemos hablar de decenas de mujeres que ingresan en un estudio, se ha determinado que coinciden con la misma alteración emocional y viene el cáncer de seno izquierdo. Bueno, en algunos momentos a nosotros en la escuela de medicina, esto no nos lo enseñan y esto puede sonar un poquito esotérico, un poquito extraño, pero es que el cuerpo es realmente, como lo dice Sol, nosotros somos una unión de átomos, nosotros nos vemos acá como cuerpos sólidos, yo te miro, yo toco cuerpos, toco materia y realmente lo que estamos viendo, lo que estamos tocando, lo que estamos percibiendo, o más bien, lo que perciben nuestros sentidos, no es nada más y nada menos que átomos unidos. Esos átomos unidos forman moléculas, las moléculas posteriormente podemos identificarlas hacia la parte de la célula o conformar la célula, la célula unida forma tejidos, los tejidos unidos forman órganos, los órganos unidos forman sistemas, los sistemas unidos forman seres vivos, llámese humano, llámese animal, llámese insecto, etcétera, 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 que por dentro estamos hechos de agua. Entonces, totalmente, totalmente, mira, nosotros somos responsables de lo que llevamos a nuestro cuerpo, bebidas, alimentos y pensamientos, emociones. Claramente, entiendo que, y yo creo que es elemental, que si tu alimentación es nociva, de lo cual pienso que ya nuestros oyentes en ese momento, estoy seguro que la gran mayoría, si es que no todos, ya tienen alguna formación en cuanto a ese tipo de temas, porque no es un tema que, digamos que sea totalmente desconocido para las personas, y yo creo que lo podemos evidenciar, vemos personas que les da un infarto agudo de miocardio en determinada edad, vemos sus hábitos y tenemos determinadas enfermedades. El cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer definitivamente es un desequilibrio, este desequilibrio obviamente llevándolo hacia dónde, obviamente llevándolo hacia estos mismos aspectos que acabamos de mencionar, o podemos nombrar nuevamente estas herramientas, y esos desequilibrios hacen que se pueda alterar una célula, una, solo necesitas que se te altere una célula, y dependiendo de dónde está esa célula, dependiendo si es el hígado, dependiendo si es el colon, dependiendo si es el estómago, etcétera, o el pulmón, muy seguramente es el lugar que tienes alterado, que hoy, en algún momento de tu vida, se generó una alteración celular, y ahí comenzó esa célula dañada, que debió haber hecho una muerte, debió haber muerto, ¿cómo se llama esa muerte? Apoptosis. Aquí quiero entonces tocar esta parte del cáncer, que tú también nombraste, que la doctora nos mencionó, el cáncer, perdón, la célula tiene diferentes sistemas, digamos, de alarma para controlar que esa célula viva o muera. Hay un sistema endógeno que hace que la célula genere una apoptosis cuando se ha lesionado. Uno de los principales factores que hacen que la célula se lesione son los radicales libres. Cuando la célula tiene bien ese sistema endógeno, la célula apenas está lesionada, su ADN demanda una alarma, y hay dos caminos, o lo reparas, y se repara el ADN, tal cual, el ácido desoxirribonucleico se repara, se repara. Si no se repara, muere, sistema endógeno de apoptosis. No se murió. Ya van dos sistemas que se logran pasar por alto. Uno el de reparación y otro la apoptosis endógena. ¿Quién queda? Otro sistema. Las natural killers, que son asesinas por naturaleza, son unas células específicas, están hechas para asesinar. Las células que no son viables. ¿Y qué pasa si esta célula no logra matar a esa célula cancerígena? ¿Por qué no la mata? Porque esta natural killer está alterada, está afectada. Qué interesante, porque ahí es donde vemos que los radicales libres, primero que todo, lesionan la célula. Segundo, lesionan el ADN reparador. Tercero, lesionan o dañan el sistema de apoptosis endógeno. Y tercero, nos afectan el comportamiento de la natural killer. O sea, hace el paquete completo. Se te olvida el proceso de envejecimiento. La piel. Por favor, esa es la principal responsable de la mayoría de las arruguitas de nuestra piel. Me parece como el doctor no está arrugado, no piensa en eso. Los radicales libres son fatales para nuestros tejidos. Para concluir esta partecita, ¿qué hace esa célula entonces con estos radicales libres? ¿De dónde trajimos estos radicales libres? Conectando con la pregunta de sol. ¿De afuera y de adentro? ¿De afuera? ¿De lo que comes? ¿De lo que tomas? Es inevitable. De ahí vienen esos radicales libres. Te llenas de radicales libres. Nosotros en consulta tenemos un equipo, el FRAS 4, y este equipo lo que hace es identificar el nivel de radicales libres en tu sangre. Y el otro equipo, que es el escáner biofotónico, identifica el nivel de antioxidantes en tu sangre. Punto. La vida y la muerte, la enfermedad y la salud, se debaten entre estos dos aspectos. Radicales libres y antioxidantes. Punto. Si tú tienes muchos antioxidantes y pocos radicales libres, mira, prepárate, 90 años para empezar. No lo garantizo yo. Esto no lo garantizo yo. Ni siquiera la ciencia médica. Lo garantiza la naturaleza. Es así de sencillo. Mucho antioxidante, poco radical libre, que se prepare tu esposa, tu suegra y todo el mundo porque vas a hablar. Se va a aguantar toda la vida. Pero si es al revés, si tienes mucho radical libre y poco antioxidante, ojo, estás en estrés oxidativo. Y hace poco recibimos una paciente, una paciente conocida, una paciente conocida en los medios de comunicación colombianos, una persona. Con 90 años, debe ser amparo risales. No, no, no. No específicamente. Tiene muchos antioxidantes, poquitos radicales libres. Ese es un buen ejemplo, ¿no, doctor? Bueno, y esta persona asistió con nosotros en la sociedad y, de hecho, se fue a hacer un chequeito de rutina. Conclusión, tenía antioxidantes bajitos y radicales libres altísimos. Radicales libres, estamos hablando de que lo que esperamos es que esté por debajo de 320. Venía con una persona, estaba por debajo de 200. Maravilloso. Cuando es de 300 a 400, de 320, perdón, a 400, nos preocupamos. Pero cuando es de 400, 500 hacia arriba, realmente hay una alarma. Esta persona tenía unos radicales libres por encima de 700. Cuando tiene radicales libres por encima de 700, perdón, eso solo indica una cosa. O más bien, las únicas personas que en el FRAZ 4 identifican o logran obtener un valor de 700 son pacientes que tienen cáncer. Le dijimos eso. Obviamente, esta persona se alteró, se enojó un poco. ¿Ustedes cómo van a decir que tengo cáncer? No, no te hemos dicho que tienes cáncer. Te hemos dicho que casualmente, o más bien coincidencialmente, esos resultados se dan en los pacientes con cáncer. Comprendió, se tranquilizó, se fue a hacer un pool de exámenes impresionante. Llegó al mes y medio, o más o menos, cáncer de seno. Descubierto de un tamaño ínfimo, pequeñito. Jamás en una palpación de rutina lo hubieras encontrado. Se le pudo encontrar el cáncer de seno, comenzó el tratamiento con la sociedad, comenzó el tratamiento con nosotros. Y esta persona, afortunadamente en ese momento, ha tenido ya una excelente evolución. Y bueno, y Dios mediante, pues va a salir adelante. Y así se puede complementar esa parte. Aquí hay, o sea, estamos tocando un tema que yo creo que en los siguientes programas vamos a seguir profundizando. Pero yo no quiero dejar de un lado el comentario del autor, que es el tema de las arrugas. Profundicemos un poquitico ahí, porque ese es un tema que a todos nos preocupa. Sí, claro. Pues ya que hemos venido hablando tantísimo de los radicales libres, es que los radicales libres son moléculas, para poner un poquito en contexto de pronto los que no sepan mucho, que son moléculas desapareadas libres, por algo se llaman radicales libres, que buscan obviamente aparearse, ¿cierto? Pero desafortunadamente cuando encuentran ese apareamiento en otras células, pues desencadenan unos procesos dañinos para la pared de la célula, destructiva completamente. Entonces va destruyendo definitivamente esas paredes de los tejidos de las células. Y desde luego que nuestra piel, pues es un tejido. Y desafortunadamente, pues es donde se visualiza cómo está todo en nuestra parte interna, ¿sí? Y nuestra piel definitivamente se va deteriorando. De manera que, por eso es que utilizamos tantísimos antioxidantes y en las cremas cosméticos, productos cosméticos, siempre hablamos de antioxidantes, porque debemos definitivamente erradicar esos radicales libres, valga la redundancia, para, digamos, disminuir de alguna manera ese proceso nocivo de deterioro y de daño del tejido. Sensacional. Bueno, yo en Facebook me siguen acosando, entonces. Encarnación Rubio Gómez. Hola, acabo de incorporarme. Gracias desde España. Nos está escuchando desde España. Y me están pasando preguntas, ya la voy a leer por WhatsApp. Definitivamente esto es una maravilla. Humberto Vargas pregunta, o dice, se dice que cuando hay empatía entre médico y paciente con anterioridad a una cirugía, los resultados mejoran. ¿Qué opina el doctor Pablo? Pero quiero hacer una cuña adicional ahí, doctor Pablo, es, porque no lo explicamos al principio, ¿qué es la medicina ortomolecular? Ok, ok, bueno, muy bien. Vamos a contextualizar un poco. Me abrí ahí, pero quiero aprovechar como que nos saquemos un poquito del tema para contestar la pregunta. Muchas gracias. Bueno, medicina ortomolecular, la medicina ortomolecular realmente es un arte dentro del arte de la medicina. Por eso el lema mío es el arte de seguir siendo joven durante toda la vida. Con eso no estamos diciendo que vamos a ser eternos, no, o que jamás nos vamos a volver a enfermar, no. Pero obviamente si tú tienes un equilibrio en tu cuerpo, donde esas herramientas funcionen bien, estén en niveles óptimos, que es muy distinto a niveles normales, una cosa es el nivel normal, el nivel normal te ubica en un nivel ahí, alcanzó a pasar. No, en medicina ortomolecular hablamos de niveles óptimos. Medicina ortomolecular es un arte, es un arte dentro de la medicina, que lo que busca es dar los niveles óptimos de esas herramientas. Entonces, yo siempre llevo a este concepto para que se entienda mejor. Ortopedia es corregir. Huesos. Huesos. Ortodoncia. Dientes. Dientes. Ortografía. Horrografía. Horrografía. Ortopedia es corregir. Gramática. Entonces, ortomolecular es corregir. Moleculas. Así de sencillo, mira, la medicina ortomolecular, se podría decir que junto a la medicina laboral son las primeras especialidades de la historia. Hipócrates, el padre de la medicina, era ortomolecular y laboral, y complementaba la medicina laboral con la medicina ortomolecular, y pues mira lo que hizo, y somos cuantos descendientes del padre de la medicina Hipócrates. ¿Por qué? Es sencillo, mira, llegaba Hipócrates y llegaba un paciente y le decía, doctor Hipócrates, bueno, yo no sé si le decía doctor Hipócrates, pero supongamos, doctor Hipócrates es que tengo una tos terrible. Lo primero que le decía el doctor Hipócrates era, hombre, pues bueno, mucho gusto, mira, primero que tú dime a qué te dedicas. No, 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 doctor, ¿qué cuento, qué a qué me dedico, qué hago con esa tos? No, vamos por partes, vamos por partes. Dime a qué te dedicas. Bueno, yo pulo mármol. Blanco es, gallina lo pone. Mira, estamos más del 60% de nuestras vidas en el trabajo, y podemos llevarlo desde que comenzamos en el jardín, primaria, bachiller, universidad, maestría, doctorado, etcétera, el trabajo. ¿Por qué? Porque el niño que está en el colegio hace lo mismo que el papá que está en el trabajo. Cumplen horarios, tienen objetivos, tienen que cumplir metas, y si no le va bien, lo regañan o lo echan. Bien, así de sencillo, o sea, ocupacional. El doctor Hipócrates identificaba la labor. Créanme, si tú sufres una enfermedad, más allá de que se reconozca si es de origen laboral o no, eso ya es otro tema, temas de la ARL, temas de la EPS, eso ya es otro tema, pero más allá de que sea reconocida como origen laboral, hay que identificar, no solo en el trabajo, hablo de ocupacional como todo lo que haces, en el trabajo, en la calle, en tus hobbies, en las noches cuando sales de rumba, en tu casa, tu casa al lado de que queda, al lado de una bodega donde hacen qué tipo de químicos, qué tipo de situaciones se presentan, tus vecinos fuman, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupacional. ¿Qué otra especialidad tenía Hipócrates? Hortomolecular. ¿Por qué hortomolecular? Yo creo que con esto, con lo que hablamos de las herramientas y todo, con la siguiente frase, lo voy a decir todo. Porque bueno, lo que tú acabas de decir, tenemos más tiempo más adelante, porque creo que este tema se va para largo. Pero bueno, escuchen esta frase, a alguien se le hace conocida, que el alimento sea tú, medicina, y que la medicina sea tu alimento. Ese es el lema de la medicina ortomolecular. Hipócrates fue el primer médico laboral y médico ortomolecular. Digamos que dentro de mis especialidades, yo soy médico laboral también, he llevado el énfasis de la oncología ocupacional, es decir, el cáncer de origen ocupacional, más allá de que sea reconocido como una enfermedad laboral, que eso ya es otro tema, como lo dije ahorita, es otro pleito. Y en este momento estoy realizando mi doctorado, ya lo estoy terminando, mi doctorado en medicina ortomolecular, precisamente. Bueno, sensacional. Yo sé que no contestaba la pregunta del señor todavía, pero es que se nos está dando el tiempo volando. Le prometo al señor Humberto Vargas que en el próximo programa… Bueno, puede ser rápidamente. Sí, rápidamente, total. Si hay empatía con tu médico, tiene que fluir. Mira, es así de sencillo, emocionalmente. Si tu médico es una persona que no descuartiza al paciente, porque si tú eres el dedólogo del dedo meñique, de la falange distal de la mano izquierda, y si al paciente le duele la rodilla, no qué pena, ve donde el rodillólogo, ahí ya comienza a cambiar la cosa. Claro, comprendemos que las EPS, o el sistema de salud más bien, por no nombrar EPS, el sistema de salud limita el tiempo, y a veces el médico pues tiene que ir al grano, entre comillas. Pero esa empatía es fundamental, fundamental. Y volvemos a lo emocional. Sí, además que genera confianza, ¿no? Si a ti un paciente no te cree lo que tú le estás diciendo, pues créeme que no va a hacerte caso absolutamente en nada de lo que le dijiste y definitivamente pues no se van a ver resultados de ninguna éndola. Entonces, sí, esa empatía pienso que es supremamente importante. Me alegra mucho cuando, lo repito, cuando un plan se cumple. Este programa está cumpliendo una misión bellísima. Hay un tema que, yo sé que hay muchos temas que la gente quiere preguntar, pero quiero que pensamos lo siguiente, porque hoy nuestra gran marca PH Plus les vamos a contar por qué este producto marca diferencia en la prevención de muchas enfermedades. Entonces, Álvaro, ¿por dónde arrancamos? Porque aquí el tema es hablar de acidez y de pH en el agua y por qué la acidez en un producto… O sea, ya lo dijimos hace rato, pero insistamos en eso. Las aguas que se consumen normalmente, las que conocemos, ¿qué pasa con la acidez? ¿Qué pasa con la alcalinidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué estamos consumiendo? Porque la pregunta es esa, ¿qué estamos consumiendo? Bueno, una pregunta muy interesante, sobre todo después de haber oído a los expertos en la materia, que ha sido un placer oír todo esto. Yo no tengo ningún background de medicina, simplemente soy un empresario, emprendedor, que he estudiado el tema y me encanta oír a estos expertos porque hablan el mismo idioma que nosotros venimos tratando de transmitir por mucho tiempo. Entonces, lo que viene es a reafirmar lo que hemos tratado de comunicar dentro de un producto. Oigo al doctor hablar de radicales libres, oigo a la doctora hablar del tema de antioxidantes y pues nosotros tenemos un producto que por la alcalinidad ayuda con el tema de los radicales libres y somos probablemente la única agua en el mercado que tiene un ORP, que es el índice de oxidación o de antioxidante, con un nivel de 140. Cuando las otras aguas que tú puedes conseguir van a estar desde 700 milivoltios de índice de oxidación, que es el índice muy alto de oxidación, nosotros logramos, con unos procesos en nuestra planta, reducir el índice de ORP 85%, convirtiendo el agua nuestra en un verdadero antioxidante medible. Entonces, me encanta oír esto porque, digo, no estamos equivocados. Estamos en el lado correcto de la historia. Estamos tratando de hacer un producto que va a ayudar a lo que dicen los expertos en el área de reducir el riesgo de cáncer, reducir un poco el tema de envejecimiento. Las arrugas, diré. Las arrugas, sobre todo. La doctora me dejó impresionante. No hemos hablado de la caída del pelo porque ya no me interesa, ya no me interesa. Creo que jugaría un papel importante. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber estado trabajando y seguir trabajando, seguir investigando y haciendo alianzas con gente como las que tenemos aquí invitados que vienen a ratificar lo que hemos estado luchando por tanto tiempo. Bueno, y el tema de la acidez en las aguas. Bueno, el tema de la acidez... Como el tiempo se nos está agotando, yo sí quiero que hoy mostremos, Álvaro, el tema de la acidez en el agua que estamos consumiendo normalmente. Sí, en ese tema hay varias vertientes. Número uno, las aguas que contienen CO2 añadido ya automáticamente son ácidas. Esas son las que comúnmente se llaman con gas. Gasificadas o con gas. Y ahí arrancas con que eso te está trayendo un pH por debajo de 3 muchas veces o 4, ya se considera una agua bastante ácida. Después vemos las aguas normales, o sea, lo ideal sería que la mayoría de las aguas que se consuman tengan un pH de 7 o sean consideradas neutras. Lamentablemente en el mercado es muy difícil de conseguir, digamos, de los productos nacionales lograr esos pH. La mayoría de las aguas, y por no decir todas las aguas que se venden en Colombia, son ácidas. Conseguimos las importadas que son neutras y, pues en este caso, nosotros somos la única agua en el mercado, digamos, como un producto a nivel que puedes conseguir en grandes superficies, en mercados de medicina. Y si no llaman a Ecorradio que somos embajadores de la marca, eso es fácil. Ah, ¿de una? Sí, claro. Sí, de una, directamente en Ecorradio. Ahí nos atiende muy amablemente yo. Claro, entonces, pues al tener un pH que tenemos un rango de 8.6 a 9, 9 es el pH más alto que permite el INVIMA en Colombia. Esto es una tendencia a nivel mundial, pero tú puedes conseguir en Estados Unidos aguas pH 9.5 y 10. Entonces, nosotros no podemos ir por arriba del 9, por norma, pero es el máximo que tratamos de llevarlo al máximo posible dentro de la norma. Y, pues, la recomendación es buscar aguas que no sean tan ácidas, pero además, otra de las cosas que tenemos nosotros es que tenemos 17 niveles de filtración. Sí, el proceso de fabricación. Pero no quiero que nos metamos todavía en el tema de fabricación, Álvaro, porque yo quiero que hagamos el tema de la prueba de la acidez. Y más bien dentro de ocho días, en el programa, vamos a contar todo el proceso de fabricación del agua. Perfecto, perfecto. Para detenernos y profundizar. Porque es que a mí sí me han preguntado, Álvaro, con las personas que he tenido la oportunidad de degustar el agua, me preguntan por el tema del proceso de fabricación. Entonces, ese sí creo que es un tema bien interesante, doctor, porque ese es un tema, doctora, que es fundamental. Que la gente sepa de dónde viene y cómo es el proceso de éxito. Bueno, muy brevemente, nosotros lo único que utilizamos para elevar el pH son elementos naturales. Calcio, magnesio, bicarbonato, grado alimenticio, que tiene una formulación que traemos de los Estados Unidos, que es muy natural. Y simplemente logramos, a través del flujo del agua, a través de estos lechos de alcalinización, poder elevar o reducir el pH, mientras más rápido tú pones el flujo de agua, más bajo va a ser el pH. Mientras más lento es el flujo de agua, más alto va a ser el pH, porque la exposición a los minerales es más extensa. Ese es un proceso que diríamos, Álvaro, que es un proceso por contacto. No es que se le esté agregando nada al agua. No, para nada. Exactamente. Es simplemente un intercambio de iones y moleculares que sucede en la naturaleza muchas veces. Excelente. Yo estoy viendo para el momento mágico, Álvaro. Bueno, haga otra pregunta, yo preparo esto. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? O sea, hemos traído varias marcas de agua. Sí. Creo que tienes también agua del acueducto, trajiste, sí. Tenemos aquí una agua gasificada, una agua normal que probablemente viene de un nacimiento natural. Tenemos una agua de los Alpes suizos. Esa es una agua importada. Una agua importada y tenemos una agua de un filtro muy popular que no voy a mencionar, pero que debería de tener un pH alrededor de 8. Entonces, si quieres, hagan una pregunta mientras yo… Yo quisiera preguntarle a la doctora, a la doctora Iber, cuando los pacientes le consultan sobre los temas de hidratación, ¿qué tipo de agua recomiendas? ¿Hay alguna marca que recomiendas? No, realmente, pues hasta ahora en el mercado no había habido esta maravilla. Esa es una pregunta, no fue una pregunta dirigida, fue una pregunta casual. Claro, claro, sí, realmente que tú llegues a decirle al paciente, no, por favor, toma de esta u otra marca, realmente no se hace. Y lo que sí se hace es, obviamente, pedirle al paciente que haga o tenga acciones en su alimentación que lo lleven, obviamente, a la alcalinización. Es decir, que disminuye, como se mencionaba al inicio del programa, se disminuye el consumo de ciertos productos, o sea, las carnes rojas, por ejemplo, son las que más acidifican, los productos de panadería. Carnes rojas muertas, ¿no? Hago una aclaración. Carnes rojas muertas. Las vivas no tienen problema. ¿Cierto, doctor? En algunos casos puede llevar a infartos. Ah, bueno, pero eso es por sobre ejercicio. Ok, y entonces, obviamente, lo que uno le solicita al paciente es que tenga, obviamente, una sana alimentación. Y se le dan algunos tipsitos, algunos truquitos para, obviamente, tratar de tener su cuerpo lo más alcalino posible. Los dulces, las azúcares refinados. Una de las cosas que más consume, o bueno, que se consumen muchísimo son estas cremas para el café. A que yo no tomo leche porque entonces me va a acidificar. Y resulta que sí le están agregando esta crema. Sí, que es delicioso. La crema, sí, obviamente, no digamos que es muy rico. Pero esas son azúcares refinados que realmente el cuerpo casi que no sabe ni qué hacer con ellos. Y se alcaliniza de una forma muy grande. Acidifica. Acidifica. Y se alcaliniza de una manera impresionante. Entonces, sí pienso que es importante. Y quiero como, no sé, me quedó un sinsabor. Y quisiera como complementar algo de todo lo que habló el doctor para una preguntita que hicieron por ahí. Sí, realmente el cuerpo, somos cuerpo, mente, espíritu, emociones. Pero todo tiene que estar en un balance perfecto. Si una de esas partes falla, se pierde el equilibrio totalmente. Entonces, sí, la parte emocional es importantísima, manejarla y estar. Yo pienso que uno de los trucos para el manejo de las emociones es la felicidad. Si somos felices, mantenemos un cuerpo emocionalmente muy bien. Pero no podemos desconocer, obviamente, los otros dos temas que son tan importantes. Y definitivamente debemos cuidarnos. Porque si le dejamos todo a la parte emocional, pues creo que no vamos a durar mucho. Usted diría que en armonía. Totalmente en armonía. Claro que sí. Entonces, nuestra alimentación es totalmente importante para obviamente darle todas las herramientas que el doctor mencionaba. Por eso la pizza, su problema está en armonía. Porque tiene vegetales, tiene carne, tiene carne, tiene de todo. Está en armonía. Él sigue insistiendo con la pizza. Total en armonía. Oye, definitivamente en armonía. Los que conocen esa pizza, esa marca, ya saben quiénes son. Quiero hacer una cuña muy grande. Porque la doctora Iber me acaba de decir, me acaba de hablar sobre el tema de la felicidad. Anoche hicimos un programa ecolístico que lo hacemos todos los martes de 6 a 7 y media de la noche. Y tuve al señor Alegría anoche. Se lo recomiendo. Ahí lo encuentran en Facebook, en los videos de Ecorradio, para que lo vean. Doctor, vamos a hacer una cosa. Álvaro va a hacer la prueba de la acidez de las aguas. Pero quisiera que nos explicara rápidamente. Muy rápido. Ese tema de la acidez, ¿qué vamos a ver ahí, desde el punto de vista molecular? O sea, ¿cómo puede ser de una manera muy sencilla? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, básicamente el agua que esté más ácida, ese potencial de hidrogeniones, va a estar, obviamente, por debajo de 7. Y el alcalino, o más bien el neutro, va a estar en 7 y el alcalino va a estar de 7 hacia arriba. Lo que vamos a esperar es que el agua que sea neutra va a tener un color más similar al transparente, que es el del agua. Entre más ácido, va a ser más amarillo y entre más alcalino, más azulito. Eso es lo que vamos a esperar. Vamos a ver, según la tabla que nos trae. Sí, Mr. Cristian ya nos puso la imagen, está en la imagen en Facebook, para los que estén, ya tenemos la tabla ahí. Sí, aquí podemos ver una agua con CO2 añadido. Con gas. ¿Perdón? Con gas. Con gas. Como podemos ver, tiene un color amarillo-naranja. Y según la tabla, nosotros pudiéramos estar hablando de un pH de 3,5 o 4, más o menos por ahí puede estar. Después tenemos una agua que debería ser neutra. ¿Por qué es de nacimiento? Porque es supuestamente de un nacimiento y el nacimiento debería tener un pH de 6,5 o 7, pero definitivamente estamos viendo un pH alrededor de 5, probablemente. Después estamos viendo una agua que es neutra o ligeramente alcalina, que es el agua de los Alpes suizos. Que es una agua importada. Una agua importada. Después hemos traído una agua de un filtro. Que es muy común. Debería ser 8, pero creo que casi llega a 7. Y, pues, aquí podemos ver el color de una agua alcalina, donde realmente estamos a niveles de 9, ¿verdad? Y otra cosa que podemos notar aquí es que si tú tienes un nivel un poquito ácido y nosotros añadimos una agua alcalina, pues, vamos a volver alcalinizar el producto. Y si nosotros le añadimos un poco de agua ácida, inmediatamente lo vamos a acidificar. Estamos viendo, como no es televisión, claro, como estamos en radio, ya lo vamos a mostrar. ¿Puedes? Aquí, lo que… Hagámoslo otra vez, Álvaro, porque esto parece que… Parece magia. Parece magia. Lo que hicimos fue, cogió Álvaro un agua ácida. No, esa es agua alcalina porque tiene azul. Claro, sí, fue que saqué la mano. Tomamos un agua ácida, a una amarilla, porque no cogía amarilla. ¿Esta pudiera considerarse…? Álvaro tomó agua ácida, le aplicó agua alcalina, en este caso pH plus. Vamos a ver, porque es al tener CO2 va a ser mucho más difícil de que llegue azul, ¿ves? Pero le baja… Le baja la acidez, más no logra alcalinizarla. Normalmente necesitas tres partes de alcalino para una parte ácida. Es mucho más fuerte la acidez. Y si a esta le pones ácido, la vuelves ácida. Totalmente. Hagamos la prueba con agua, con gas. ¿Sí tienes ahí? Esta, pues simplemente la va a hacer un poco más ácida de lo que está. Para los que no alcanzaron a ver, esto fue lo que hicimos. Claro, se nos va a regar. Si quieres, aquella que está allá, que es alcalina, le vamos a añadir ácida. Ah, exacto. Para que tú puedas ver… Perdón. Necesitamos una mano delgaditica aquí. Esta está completamente, completamente alcalina. Una mano inocente. Eso es lo que sucede. Muy inocente. Muchas gracias. Y una mano muy bella, porque son manos… Parece tequila, pero no es, doctora. No es tequila, salud. Miren que es lo que pasó acá. Eso es lo que pasa. Y esta pregunta es una pregunta que nos la hace un oyente. Creo que también es Humberto Vargas que nos dice. ¿Nos pueden explicar la relación de los radicales libres con el agua alcalina? ¿Qué hace diferente a PH Plus de otras aguas? El doctor, ¿por qué recomienda esta agua? ¿Qué tiene de especial? Ok, ok. Bueno, una pregunta también muy bien enfocada en cuanto a lo que nosotros tratamos de pronto de recomendar. ¿Qué sucede con el agua alcalina? Que el agua alcalina, como lo dijimos al principio, esa parte de pronto la habíamos mencionado inicialmente, lo que va a suceder es que el agua alcalina va a permitir que esas moléculas de agua ingresen a la célula de una manera más fácil, porque son racimos entre 5 y 8 moléculas. El agua que no es alcalina, el agua de grifo, por ejemplo, o el agua de otros tipos de agua con un pH más neutro, precisamente esos racimos de moléculas pueden ser entre 10, 12 aproximadamente moléculas de agua y obviamente va a tener mayor dificultad para ingresar a la célula. Realmente el agua alcalina va a tener ese beneficio y obviamente la célula va a tener mayor hidratación, además que estos iones de hidrógeno, hidroxilo, están en ese momento cargados negativamente. Al estar cargados negativamente van a ir y van a atacar a quién? De una manera radical, a los radicales libres. De una manera radical a los radicales libres. O sea, no los van a dejar. Esos radicales libres están sobre la célula y esta agua alcalina permite que se convierta en un poderoso antioxidante y va a ir a atacar literalmente, de manera directa, al radical libre. Es por eso que realmente el agua alcalina, a pesar de que se ha generado cierta controversia y digamos en los últimos años, realmente sí tiene un beneficio, pero obviamente tiene que estar equilibrado con una vida saludable, con una alimentación sana. La doctora hablaba que quedaba con un sin sabor por lo de la parte emocional, como dije yo al principio también, o en el momento en que se generó la pregunta. Claro que tiene que haber un equilibrio, porque es que si no hay un equilibrio no sirve. Es lo que comes, es lo que bebes, es lo que respiras. Es lo que respiras. A ver, listo, mire, yo como verduras todo el día, pero cuando voy hacia mi casa, me voy en bicicleta y me chupo todo el smog de la Caracas yendo y viniendo. Mira, yo le hago un frasco a esa persona y te garantizo que puede estar por encima de 350. Es casi seguro. Y comes verduras todo el día. Y tomas agua pH plus. Pero si no hay un equilibrio entre lo que, en tu contexto, digamos en cuanto a lo que te expones, tanto en tu alimento, en lo que respiras y en lo que sientes, que viene el tema de la felicidad, que es un tema, mi esposa es experta en ese tema, aprovecho y hago la cuña. No, pero totalmente. No, totalmente. Mi esposita. Es Cristian, anota la cuña y para cobrarla. Mira, 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 el tema de la felicidad es maravilloso. Es un tema, bueno, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta que dejo aquí abierta, ¿no? Sí, sí, claro. Es un tema delicado. Vamos a tener a Andrea, Andrea es Andrea, ¿no? En un programa. Doctora, yo creo que ahí quieres complementar sobre ese tema. ¿Sobre? Eso es lo que contestó el doctor. No solo la felicidad, sino lo que respondió el doctor. Sí, es decir, es muy importante tener en cuenta lo que también mencionabas, de que definitivamente somos, la mayor parte de nuestro tejido es agua. No solamente el mantener eliminados los radicales libres, sino mantener un cuerpo completamente hidratado. Un cuerpo hidratado es un cuerpo metabólicamente activo. De hecho, los tejidos que tienen una mayor cantidad de metabolismo contienen mucha mayor cantidad de agua. Aquí hablamos, por ejemplo, un músculo va a contener muchísima mayor cantidad de agua que un tejido graso, porque metabólicamente es menos activo. De manera que si queremos definitivamente activar nuestro metabolismo, tenemos que asegurarnos que nuestro tejido esté completamente hidratado. Entonces, definitivamente es un punto bastante importante. Y si además de la hidratación, pues obviamente estamos eliminando los radicales libres, pues yo creo que estamos avanzando muchísimo en nuestra salud y en nuestro cuidado. Perdóname, y pues obviamente quiero, ya que estamos hablando de cuñas. Cristian, anota las cuñas. Claro que sí, obviamente, aquí podemos también ayudarlos. Tú mencionaste también el sitio donde trabajamos. Es que eso, para allá iba yo. Donde trabajamos. Porque es que aquí hicimos, perdóname que te interrumpa ahí, aquí hicimos un matrimonio que no tenemos derecho a poner cachos. Tenemos tentaciones. Pero es que nace una alianza muy bella que es entre Beauty Medical Spa con PH+. Y yo te hice una pregunta que contestamos un pedacito, porque ustedes te ofrecen una cantidad de alternativas para moldear la figura, que es otro tema diferente. Entonces, hablemos un poquito de eso, pero prometamos algo, doctora. Dentro de ocho días vamos a profundizar en esos temas. Claro que sí. Listo. Sí, obviamente nosotros nunca vendemos como llegó un paciente o alguien con ánimo de adelgazar. Ah, listo, le vendemos el paquete y tantas sesiones. No, por Dios, esto siempre lo he criticado y pues sin ánimo de entrar de pronto a herir sus actividades de otros establecimientos. Pero nunca tomamos a un paciente como un cliente que nos va a traer una cantidad de dinero por comprarnos un paquete. Definitivamente se tiene que individualizar a cada uno de ellos, se tiene que realizar una historia clínica completísima, mirar obviamente cuáles son su realidad fisiológica, si tiene algunos anexos patológicos, si no los tiene, incluso estar esas partes emocionales ahí de las que venimos mencionando. ¿Cuál es su realidad? Y con base en esa realidad, en ese diagnóstico inicial, ahí sí se fija un tratamiento. De manera que la efectividad del tratamiento pues es ostensible, es muy, se puede asegurar. Bueno, esto es Álvaro, doctor Pablo, porque noche ya nos volvemos a ver. Eso sí, ya dígale a su esposa que le dé permiso, los jueces que va a estar es acá. ¿Sale? Eso sí, Andrea debe saber que el programa se acaba a las tres y media de la tarde, ¿no? Entonces no sabes para dónde va a correr, pero aquí lo vamos a tener. Bueno, Álvaro, yo creo que hoy de en serio nace un matrimonio muy bello, porque nace un matrimonio muy chévere entre agua PH Plus, recomendadísima, con Beauty Medical Spa y con el doctor que hace todo el tema de la medicina ortomolecular. Y yo creo que nos van a preguntar en algún momento, bueno, si alguien que no está consumiendo, doctor, de pronto se puede hacer un reto bien interesante, alguien que no está consumiendo agua PH Plus, le hacemos una medición de lo que tú haces en tu consultorio, de los, ¿cómo fue? De los… Antioxidantes y radicales libres. Si lo medimos ahorita y la persona comienza a consumir agua PH Plus, ¿en un mes podemos ver el efecto de esto o habría que hacerlo con más tiempo? Esa sería una prueba que podemos hacer, Álvaro, sería muy interesante. Claro, claro. Muy interesante. Sí, totalmente. Volvemos otra vez, digamos, a hablar un poquito sobre el tema del equilibrio. Del equilibrio. Claro, la persona puede tomar el agua PH Plus, puede hacer ejercicio, pero depende también qué lo tiene alrededor. Ah, pero un segundito, si aquí entra la doctora, porque entonces ella hace la otra parte. Ella es la que nos va a hacer entrar a meternos en el tema del equilibrio. Sería un reto chévere, ¿no? Claro que sí. Ver cómo esto se conjuga y lo mostramos, ¿por qué me faltó ese pedacito? Además, hay que tener en cuenta que el agua alcalina se convierte en un poderoso antioxidante. Entonces, sea como sea, sí nos va a ayudar, nos va a respaldar ese enfoque que puede tener esa persona a decir, bueno, mira, hoy he decidido cambiar mis hábitos. No es comenzar una dieta, y la doctora me complementará esa parte, no es hacer una dieta. Doctor, deme una dieta para bajar de peso. Solo, mira, vamos a corregir los hábitos. Exacto. Vamos a balancear lo que comes. Una cantidad de situaciones, obviamente, que se podrán ampliar más adelante. Entonces, si el agua alcalina es un poderoso antioxidante y nos va a ayudar a barrer radicales libres, definitivamente sí tiene que tener peso, tiene que tener peso. Bueno, me propongo como conejillo de India este experimento para que lo hagamos. No, lo hacemos de una vez. Bueno, esto pasó volando, ¿cierto? Pasó volando. Buenísimo el programa. Arranca entonces Medicina Alcalina todos los jueves a las 2 de la tarde en 8 días. Como ya pagaron la prima y parada, ya llegamos 12 en punto. Y arrancamos de 2 a 3 y media porque ya está llegando Jason Vargas con Transformando Colombia en este programa tan especial. Álvaro, nuevamente, mil, mil, mil gracias por la confianza que PH Plus ha depositado en Ecorradio. Y gracias por estar acá. Muchísimas gracias Ecorradio, al doctor, a la doctora, a toda tu audiencia. Ha sido muy interesante el programa y ojalá que se puedan realizar más, que se puedan hacer alianzas también, sobre todo para que el público sea el que pueda obtener los beneficios, mejorar, que la gente esté más sana, esté más alegre, esté más saludable. Creo que es lo más importante que debemos dejar sobre la mesa. Doctor, yo sé que la gente quiere saber más de usted, ¿dónde lo pueden localizar, dónde lo pueden ubicar? Bueno, pueden llamar también al número 312-377-6283, ese es el número. También mi consultorio en la carrera novena, 103 a 36. ¿Aquí en Bogotá? Acá en Bogotá, acá en Bogotá, en estos momentos, así es. ¿Atiende consultas virtuales también, me imagino yo, porque ya como somos ortomoleculares, usted tiene que ser con mucha tecnología. Tecnología, completamente, también, también. Bueno, además, ah bueno, sí, pronto también estaremos en Eje Cafetero, en Pereira, Manizales, Armenia, todo lo que es Risaralda, Caldas y Quindío también. Excelente. Y bueno, estaremos acercándonos también próximamente. Perfecto. Doctora, ha sido un honor tenerte acá en Ecorradio. Igualmente, muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy agradable también de mucho aprendizaje, de compartir. Mil gracias a ti por la invitación. ¿Dónde ubican a la doctora? Pues, lógicamente, en Beauty Medical Spa. ¿A dónde pueden llamar? Llaman y preguntan por Jamie al 031-341-47 o entran por la página web www.beautymedicalspa.com.co. Entonces, ahí pueden estar. Claro que si ayer los esperamos con los brazos abiertos, aparte en su cita, que allá van a encontrar unos beneficios muy grandes. Ok. Las redes sociales de PH Plus. Usquen Ecorradio de una. Ahí está teatrilla en PH Plus. Pero en Facebook lo se encuentran como AguaPH Plus. En Instagram, igual, AguaPH Plus. Y la página web www.aguaphplus.com. ¿Cuál es tu página web, doctor? Tú también la tienes acá. El doctor paulolopezposada.com. Así es. Facilísimo. Eso sí es facilísimo. Bueno, a todos, muy, muy gracias por haberse conectado con Ecorradio en este nuevo proyecto que arranca en este gran matrimonio con Beauty Medical Spa, con AguaPH Plus. Y el doctor paulolo va a estar siempre con nosotros acá. Así está en Pereira. Se viene para Bogotá. O nos vamos para Pereira. O nos vamos para Pereira. Una delicia. El eje cafetero en Colombia. Mañana, recuerden, es el Día Mundial del Turismo. Hoy lo conmemoramos en Viajeros 747. El turismo es una gran industria. No se despeguen de Ecorradio. Continúa. Llega el maestro Jason Vargas con su programa de Transformando Colombia. A las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar en Mentes Creativas. Y cerramos el día con mucha música en Música y Mundo aquí en Ecorradio. Gracias a Transformando Colombia que nos acoge todos los jueves aquí en su casa. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, gracias.